¿Van a comprar un camión? ¿Un nuevo camión como herramienta de trabajo? Sí, presentamos obras menores 2024, la compra de un camión volcador usado, porque nuevo es costosísimo y no llegamos, pero sí, tenemos, creo que en los próximos días recibimos el dinero ya para la adquisición de un camión volcador, la comuna no tenía, no tenía camión volcador, así que realmente es una herramienta muy muy necesaria que se tiene que sumar al parque automático. ¿Y de cuánto es la inversión? Bueno, estamos hablando alrededor de los 11 millones de pesos, vuelvo a repetir, es una unidad usada, en buenas condiciones, pero bueno, la partida por ejemplo que recibimos nosotros este año de obras menores creo que ronda algo de los 15 millones y dejamos un restito siempre para fin de año para gastos corrientes, para poder tapar algunos huequitos. ¿El programa de obras menores no es lo mismo que el programa de obras urbanas? No, exactamente, el programa de obras urbanas, el Ministerio de Obras Públicas, la comuna tiene destinado alrededor de 19 millones, cerca de 20 millones de pesos. Nosotros en septiembre del año pasado habíamos presentado un proyecto para la realización de cuatro cuadras de cordón cunetas con siete badenes y bueno, volvimos a hacer la reeducación de precios a los primeros días de enero y ronda ese importe, así que con ese importe vamos a hacer las calles José Sabino, Riccieli, Juan de Garay, Stanislav López y José Sabino. Esas cuatro cuadras comprendían Trenardi y Belgrano con descarga hacia el este, para no, por una cuestión también de que no todo el 70% del agua desemboque aquí en el pueblo, entonces nos vemos mucho más tranquilos. Bien, ¿esas obras de cordón bonito no tienen costo para el vecino? 70-30, nosotros con ese 70% que recibimos de dinero vamos a costear la obra y el 30% lo vamos a hacer en contribución por mejora, lógicamente que lo hacemos financiado como hicimos las casi 22 cuadras que hicimos en estos seis años, que fueron importantes, que se terminaron los problemas complejos que teníamos en el caso de lluvias importantes, sobre todo en calle Belgrano y Rivadavia que se concentraba el 70% del agua ahí y bueno, y nos vimos mucho más tranquilos al hacer estas obras que usamos las calles como diques y bueno, y el escurrimiento es rápido, se llena al momento de la lluvia abundante, pero en 20 minutos a media hora no queda nada y no tuvimos más los problemas de que le ingrese agua a las casas a lo que hicimos. Ponen valor a las propiedades también, ¿no? Exactamente, sí, 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 ni hablar, ni hablar de todo como te decía. Hicimos 18 cuadras, como es, en casi seis años y medio y digo, para nosotros fue sumamente importante por el ordenamiento principalmente de las calles. Bien, ¿cuándo comienza con estas obras? Estimamos que la próxima semana, porque... ¿El dinero ya está acreditado? Ya lo tenemos acreditado, estamos terminando de arreglar con la gente del hormigón elaborado para ultimar detalles y poder verlo para adelante. ¿Lo hacen con el propio personal de la comuna? Exactamente, el propio personal, como hicimos todas las calles del pueblo, con personal comunal y bueno, y sí compramos el hormigón elaborado, que es por ahí lo más difícil de esto acá es para tener una mezcla homogénea y no renegar. ¿Qué hacen? ¿Licitación? ¿Concurso de precios? Concurso de precios, ya hicimos concurso de precios de tres empresas y bueno, estamos esperando debatirlo en la comisión comunal que tenemos reunión el día miércoles.